Aproveche un rechace en la defensa gijonesa y marque el 0 a 1. Quien juega es Marina, el balón llega nuevamente a Marina, dispara, rebota en Fundi y ahí tienen a Julio Salinas con el gatillo levantado, aprovechando su libertad de marcaje en esos momentos para marcar el 0 a 1. Iban 36 minutos largos de la primera parte. Aún tuvo otra oportunidad el Atlético de Madrid, pero la más...